El nombre es Miley de Estrada Ramírez, vivo con mi mamá, con Viren Estrada Ramírez. Ella es una anciana porque ella está enferma, tiene una alquina cardíaca, padece de una artrosis. El cual recibí una ayuda de la assistencia social y se la quitaron porque vivía conmigo. Miren la situación que estamos viviendo. Bueno, mi casa no tiene piso, el techo es de fibrocem, pero prácticamente está todo roto, se moja, las cámaras tienen mala condición, los colchones, tengo dos niños, una enfermiza y ellas no valoraron eso, le quitaron la atención a mi mamá, no la ayudaron ni nada, fuimos buscando un suicidio, hicimos la assistencia a la que le dijeron que no podía pagar el solar, no se lo quisieron aprobar porque no tenía propiedad del solar, ni le hicieron más respuestas ni nada. Gracias. 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 Gracias.